Mañana la doctora Matrejo, que es doctora internista del grupo Medical Health Care Partners, nos acompaña junto con Eric Stella, que es presidente de Stella Health Insurance. Usted mire, ¿por qué tan importante? Porque se podría quedar usted sin su seguro médico. Doctora, muy importante para toda la gente que tiene enfermedades crónicas, problemas con medicamentos constantes, ¿por qué es esta una oportunidad muy importante para ellos? Porque hay un límite específico donde los pacientitos pueden inscribirse o hacer cambios en su seguro antes del 7 de diciembre. Si no lo hacen, tienen el riesgo de perder cobertura, perder su doctor, o tener cambios que no les cubra como medicamentos o especialistas. ¿Y usted como doctora ha visto casos de gente que tiene que atenderse? Porque tienen enfermedades que no se ponen atrás, ahí están hasta adelante. Claro, como pacientes latinos tenemos un poquito de información genética que nos predispone a tener enfermedades crónicas que requieren atención más comprensiva. Así que es importante que los pacientes latinos específicamente tengan su cobertura a tiempo. Claro. A ver, Eric, entonces mucha gente se encuentra con el problema de que no saben ni cómo escoger ni qué cosas son vitales, ¿no? Sabemos que entender las opciones entre Medicare puede ser muy confuso. Por eso es que en STALA nosotros representamos la mayoría de planes de salud. Así le podemos ayudar a las personas con Medicare a entender las diferentes opciones de acuerdo a los doctores que quieran tener, a los beneficios que necesiten y las medicinas que están tomando. Y también a llenar esos formularios que son grandísimos, ¿no? Y es a sin costo nuestro servicio al cliente. ¿Cuántas páginas son de esas solicitudes? Muchísimas. Y nos damos cuenta que la mayoría de personas no entiende lo que llega por correo. Claro, porque el lenguaje además es complicado. Así es que no trate de hacerlo solo. No se vaya a meter en un problema porque se acaba la fecha, el límite, y se queda sin su seguro. Gracias, Eric. Muchísimas gracias.